Terminó la esperanza, ah, ahí está, es mi voz, esta es mi voz, este es mi lamento, mi lamento, mi lamento, ay, mi lamento, me lamento con mi voz, ay, me lamento, mi voz se quiebra en el lamento, me lamento con mi cuerpo, mi cuerpo se lamenta, mi ojo izquierdo se lamenta, mi ojo izquierdo llora sin ponerse de acuerdo con el derecho, mis ojos lloran a destiempo, mi lamento está salvaje, está roto y no sucumbe, mi lamento es una fiera, es una fiera agazapada en mi estómago, mi lamento me tiene preñado, no termino de parir este lamento que no se deja alumbrar, mi lamento me atraviesa el pulmón, mi lamento detiene el pulmón, de noche mi pulmón agulla en silencio, o ruge como animal, mi lamento me mueve el pecho, retumba en el oído, retumba y tumba mi corazón, mi lamento me duelen las caderas, mi lamento me hamaca el cuerpo de izquierda a derecha y atrás y adelante y al piso y nunca al cielo, marea mis pies, mi lamento, machaca mis dedos, mi lamento, los músculos machaca, me toma el pensamiento, mi lamento, no puedo expulsarlo, no hay un concreto lugar de donde amputar este lamento.